Yo, 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 ya tú sabes quiénes somos, Brozky, TSW, Christian Tisca, Eina y el Obscuro Ángel Músico, 2.0 Soy los siete sellos, los siete genios y los siete demonios que gobierna la milicia celeste, yo soy legión, estoy por encima de todo temor y aflicción, dispongo de todas las vidas, en mí no hay infortunios, ni agobios, ni desastres, ni enemigos, soy la razón del pasado, la vivencia del presente y el brillante porvenir, soy el secreto, el código, la puta llave, soy el puto encantador de serpientes y domador de demonios, el que entumece a los leones, el que conoce los secretos del hombre y los misterios de la mujer, mía, son las riquezas y el placer, el amor y el odio, soy la abyección y la miseria para el necio, la tempestad y destrucción para el hombre vil, soy la cura, el veneno, la medicina, estoy irremediablemente perdido en la obscuridad, ya no hay un ápice de luz en medio de mis tinieblas, la poca que quedaba, fue brutalmente asesinada, el día que decidieron mantener matado a mi mortalidad, realmente, lo que murió ese día, fue mi fuerza, mi sosiego, mi paz y la poca luminescencia, que las diferentes vivencias de mi existencia habían dejado, no soy más que una cáscara vacía, un despojo maltrecho, de lo que fue en algún momento, me enfrento, a los días, uno tras otro, como si fueran una masa morfa, sin principio ni final, me es indiferente, el día de la noche, la vigilia es un asco, y el soporo onírico, una cruel burla de mi mente, que me muestra, lo que no pudo ser, estoy tan harto de fingir, de intentar demostrar que estoy bien, para el bienestar de mis congéneres, pero estoy más aislado y más solo que nunca, no puedo demostrar lo jodido que estoy, menos aún, mis verdaderos anhelos y motivos de sufrimiento, no, nadie lo entendería, por lo que sigo solo y en silencio, contemplando la nada y el vacío, que se abre ante mis ojos, gracias a mis memorias, cristian tisca 2.0 broski t s w e in a el e in a el